El terremoto de magnitud 8,4 que se registró en Chile se sintió en al menos 10 provincias argentinas, incluyendo la capital. En la localidad de Becar, al norte de Buenos Aires, un hombre murió cuando evacuaba un edificio tras el sismo. Gustavo Bustamante, de 50 años, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras durante el operativo ordenado por el encargado del inmueble. La prensa local reportó que Bustamante padecía una leve discapacidad para caminar debido a una operación en una rodilla. Al caer, el hombre falleció de inmediato. Federico Juanto, periodista de NTN24 en Buenos Aires, tiene la información de las autoridades sobre los daños causados por este sismo en territorio argentino. Federico, buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos de NTN24? Nosotros nos encontramos en el Centro Nacional de la Cruz Roja, justamente porque se están elaborando los distintos dispositivos de emergencias en todo el país. Estamos con el director, justamente de Respuesta de Emergencia y Desastre de la Cruz Roja. Estamos hablando de Cristian Volado, muchas gracias por recibirnos. Cristian, ¿cuál es el dispositivo que han implementado luego de este terremoto a nivel nacional? Al contrario, muchas gracias a ustedes. Efectivamente, ayer a los 7 minutos de ocurrido el primer terremoto en Chile, la Cruz Roja habilitó tres centros de operaciones de emergencia coordinados desde un centro nacional. Uno en la ciudad de La Plata, aislado de la mayoría de los eventos, otro en la ciudad de Córdoba. Y también gestionamos información desde la ciudad de San Juan. La misma noche de ayer estuvimos trabajando con equipos de apoyo psicosocial en terreno. A las 10 de la noche desplazamos equipos técnicos a la ciudad de Córdoba a trabajar en las zonas en donde se estaban realizando evacuaciones. Y equipos de gestión de la información en San Juan, que estuvieron trabajando articuladamente con las defensas civiles y con otros organismos para evaluar la situación de emergencia. Cristian, ¿cuáles son los lugares más afectados y si ha habido, lamentablemente, víctimas de este suceso? Hubo temblores y sismos en varios lugares del país, en más de 5 provincias. Las mayores afectaciones hasta el momento y lo que tenemos relevado se fueron en la provincia de San Juan, en los departamentos de 25 de Mayo, de Rivadavia y de Causete. En estos lugares, daños estructurales, algunas grietas en algunas casas. Hay derrumbes en algunas zonas de casas muy aniejas, pero no se registra ningún tipo de víctima en esta zona fatal, ni ningún tipo de heridos. Sí hay un dato de una persona fallecida en la provincia de Buenos Aires, aparentemente en el momento de la evacuación, pero eso es información que estamos tratando de validar para ver bien qué fue lo que pasó. ¿Qué situación se encuentra la ciudad de Buenos Aires, donde también en algunos barrios se sintió temblar? Sí, actualmente, al margen del pánico, en cuanto al riesgo sísmico ya normalizado, sí hubo durante la madrugada varias réplicas en San Juan, en Córdoba y en distintas zonas. Estamos hablando de más de 6 réplicas a la mañana. La última, con un movimiento bastante intenso, fue a las 3 de la mañana. Hoy por la mañana, alrededor de las 9, 10, hubo algunas réplicas más, pero de mucha menor intensidad. A la expectativa, esto de los sismos es algo que no se puede predecir, es algo que pasa, ocurre y hay que responder, pero para eso están montados estos centros de operaciones, para poder dar respuesta eficaz y en tiempo. ¿Se continúa el sistema de alerta, emergencia? Sí, sí, la Cruz Roja mantiene latente en todas las provincias en doida de afectación este sistema de alerta. Tenemos equipos aprestos y preparados en todo el territorio nacional. Y al margen de las zonas de emergencia, tenemos nuestra red territorial, compuesta de más de 7.000 voluntarios, activa y aún en alerta. Muchas gracias. A ustedes. Por el momento que a la Ciudad de Buenos Aires, todos los servicios que tienen que ver justamente con el aeropuerto, los medios de transporte, se están trabajando normalmente. La situación, como recién decía el director de la Cruz Roja, sigue en alerta, teniendo en cuenta que se pueda producir algún sismo más, sobre todo alguna réplica en alguna de las provincias del país. Hasta el momento, esta es toda la información que tenemos. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.